Fueron muchos desafíos de golpe, todos juntos, y mucho más acentuado por el hecho de ser mujer y de ser una mujer joven. Lucila de Ponti es santafesina e hincha de Colón, sabalera. A los 18 años decidió estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Rosario, ciudad en la que vive desde entonces. Con la militancia estudiantil comenzó a involucrarse en política y después en la organización barrial. Es militante feminista del Movimiento Evita y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. En 2015, con 30 años, se convirtió en diputada nacional, en un país donde el promedio de edad de los y las legisladores es de 52 años. Tres años más tarde, en 2018, formó parte de la articulación de diputadas sororas que consiguió media sanción por el aborto legal. Hoy nos sentamos alrededor de la olla para hablar de política y feminismo con Lucila de Ponti. Capítulo 2. La pata feminista en el Congreso Bueno, llegaste al Congreso con 30 años, después de una militancia extensa. ¿Con qué desigualdades te encontraste en el Congreso como mujer, como política? Bueno, primero que no me lo esperaba llegar al Congreso. Digamos, no formaba parte de lo que yo pensaba o había proyectado para mi vida. Fue medio fortuito. Así que en realidad fueron muchos desafíos de golpe, todos juntos. Y mucho más acentuado por el hecho de ser mujer y de ser una mujer joven. Yo entré al Congreso y era la más joven de las diputadas y los diputados. Y bueno, eso tiene, digamos, si bien algunas cuestiones a favor que te permiten cumplir ciertos roles, también hay una subestimación muy grande por parte del resto de los políticos. Eso que consideramos como los políticos, señores, de traje, muy formales, que también están muy apartados de lo que le pasa a la gente común, digamos, al resto de la sociedad. Y que son en su mayoría varones. Y que tienen lógicas muy cerradas, que se vinculan con esto de cómo se ejerce la política desde una mirada patriarcal. Y siempre subestimando el lugar de las mujeres, el lugar de las mujeres jóvenes. Así que, bueno, fueron un montón de desafíos todos juntos. Pero me parece que también en los últimos años hay una discusión y una disputa con respecto a esto. Bueno, ¿hay una sola clase de políticos o una sola forma de hacer política? O también esas prácticas más militantes, que vienen más de los territorios, que el feminismo también representa muchas de ellas. Y esas prácticas también pueden estar en esos lugares donde se toman las decisiones y se discute el poder. Y me parece que está esa discusión y, bueno, a mí me tocó un poco ser diputada en el marco de ese debate. ¿Y por qué no te esperaba llegar al Congreso? ¿Qué proyectabas para tu carrera, para tu formación? ¿Estudiaste ciencia política? Sí. ¿Podía ser uno de los caminos posibles llegar a ser diputada o senadora o representante legislativa? Sí, pero yo siempre fui una militante, digamos, en el marco de un proyecto colectivo. Claro. Que quise formarme, bueno, también por mi tradición familiar, digamos, ir a la universidad y recibirme era como un imperativo. Y me interesaba, por supuesto, aportar desde el lugar en el que me pusieran. Pero siempre, bueno, me gustó tener los pies en el territorio militar, junto con las personas que de alguna manera viven las necesidades más profundas que nosotros identificamos como prioridades a la hora de pensar en la política. Y realmente, bueno, no formaba parte de mi pensamiento de futuro construir eso que se conoce como una carrera política de ocupar cargos, lugares y espacios. Cuando se me dio la responsabilidad, tampoco la rechacé, digamos, sino que la asumí con mucho compromiso. Pero, bueno, fue también un desafío grande. ¿Qué es la violencia política? Son todos aquellos actos o manifestaciones que buscan menoscabar los derechos políticos de las mujeres, que buscan dar un mensaje de que las mujeres no podemos hacer política. En la Argentina, lamentablemente, no teníamos datos sobre este problema y por eso fue que desde ELA decidimos hacer una investigación con 45 diputadas nacionales de 11 provincias para ver cuál era la magnitud de este fenómeno. Y lo que encontramos fue que, lejos de ser un fenómeno, un problema aislado, 8 de cada 10 mujeres que hacen política en la Argentina dicen que sufrieron algún episodio de violencia política a lo largo de su trayectoria. Y cuando les preguntamos más en concreto cuáles eran las características de estos hechos, lo que vimos es que, sobre todo en la Argentina, tenemos mucha violencia psicológica, la mitad de las mujeres lo sufrieron, y violencia simbólica, un 28%. Y acá tenemos, por ejemplo, insultos, menosprecios, amenazas, o cuando las hacen, por ejemplo, tomar notas en una reunión. Después también vimos que la violencia política sucede en el recinto, les pasa a las mujeres al interior de sus partidos, pero también en las redes sociales y en internet. Y por eso es muy importante trabajar para visibilizar, reconocer este fenómeno y también prevenirlo desde los medios de comunicación y desde diferentes espacios. ¿Y hay posibilidades de infiltración de esa forma de hacer política, de la política feminista, dentro de espacios como el Congreso? ¿Cómo hacerle un tajo al Congreso y a esa forma de política patriarcal desde la política feminista? Sí, yo creo que sí. Por un lado me parece que algo que está pasando mucho, o cada vez más, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, es que esa clase política que está cada vez más escindida de la sociedad también va generando cada vez más desilusiones al no poder dar cuenta, digamos, de las demandas y las respuestas que se necesitan escuchar. Y eso abre, digamos, un juego importante a otras formas de hacer política. Y me parece que al pensar, digamos, lo que viene pasando en Argentina con el feminismo en los últimos años, también se pone en discusión otras lógicas que no siempre tienen que ver con el poder absoluto de aplastar al de al lado, sino que con el de al lado, bueno, poder construir una relación y un vínculo virtuoso que nos permita poner otras cuestiones en agenda. Aún cuando esa persona que tenés al lado no sea de tu agrupación o de tu partido o de tu mismo proyecto político. Ahí hay todo un debate, digamos, hay una discusión que con el tema del aborto se puso muy de manifiesto, ya que, bueno, fuimos diputados y diputadas de distintos sectores quienes lo impulsamos y que tenemos diferencias abismales, quizás, a la hora de pensar en algunas otras políticas de Estado, pero que en esto coincidíamos, que en algunas otras cosas igual coincidimos y que también poder pensar en que tienen que existir en Argentina políticas de Estado que atraviesen a los distintos gobiernos y que no siempre vivamos en un ida y vuelta, en una cosa pendular que hace que un gobierno destruya lo que hizo el otro. Digamos, que también pueda haber senderos que se acumulen virtuosamente. Creo que es un desafío también que tenemos en Argentina. Sí, la construcción de la transversalidad, que es algo que el feminismo viene como dando ejemplo y, sin embargo, a veces nos ponen a las feministas como excusa de no poder construir la unidad o la transversalidad por temas como el aborto. Eso también es raro, ¿no? Sí, y aparte, claro, pensando en la transversalidad, pensaba, bueno, que muchas veces antes escuchábamos hablar de la transversalidad como partidos políticos que se juntaban, por ejemplo, para conformar un frente electoral o para hacer una alianza, digamos, circunstancial, pero que tenía que ver con las identidades partidarias reuniéndose. En este caso, la transversalidad se construyó distinta. Tuvo que ver con una demanda social, una demanda, en este caso, del movimiento feminista, de las mujeres, de las personas gestantes, que obligó, digamos, a distintos sectores de la política a construir acuerdos y a construir estrategias en común. Pero surgió de la propia sociedad, ¿no? Surgió de la calle esa demanda que después se tradujo en una transversalidad en el Congreso. Y eso se puede ver también en otras cuestiones, por ejemplo, la ley de barrios populares que también se aprobó este año. Hace dos años se aprobó la ley de emergencia social que también tuvo cierta importancia, o bueno, para algunos mucha, para otros menos, para mí mucha, pero digamos, tuvo también un correlato de cierta transversalidad política. Y me parece que esa es la mejor forma de pensarla. Y no tanto solo, digamos, quedándonos encajonados en, bueno, esta es mi identidad partidaria, me junto con el otro y desde ahí. Sino, bueno, ¿qué es lo que nos pide la sociedad? Escuchar, tener una oreja siempre en la calle. Sí, bueno, ahí los movimientos sociales también tienen, hoy juegan un rol importante y tu agrupación también en el sentido de las alianzas estas que por ahí desde afuera son insólitas, pero que permiten arrancar derechos en tiempos tan haciados como los que estamos viviendo, ¿no? Eso también es como una conjunción entre movimientos sociales, feminismo, que lograr media sanción en este gobierno en relación al aborto también es una conquista, o hay que leerla como una conquista de esas articulaciones. Sí, totalmente. Y que aparte, como vos decís, en estos años, tres años ya, de, bueno, una reavanzada del neoliberalismo, creo que fueron los emergentes sociales, digamos, de alguna manera más disruptivos, pero también más potentes que los vemos en el feminismo y en los movimientos populares, los que pudieron también ir construyendo una agenda y una acción para, bueno, resguardar algunos derechos, proteger algunos derechos y hasta incluso ir a conquistar algunos derechos nuevos, aunque, bueno, no hayamos podido obtener la sanción completa, como vos decís, si haber llegado hasta este punto es algo inédito, importantísimo en términos del correlato social que tiene. Y me parece que eso también, bueno, nos interpela de cómo se construye la política, si hay una sola forma, si es solo desde los partidos o también son los sectores sociales organizados ocupando el territorio, ocupando la calle y metiéndose, como vos decís, a través de esas grietas que tiene la institucionalidad para poder también ir no solo defendiendo, sino conquistando derechos, incluso proponiendo y hasta enseñándole a la política cómo se pueden desarrollar determinadas políticas públicas. Y de cara al 2019, ¿cómo ves la construcción? ¿Cuáles son los límites de esa construcción transversal y de unidad para enfrentar al neoliberalismo y a lo que se viene, no? Bueno, me parece también que hay un desafío enorme para el feminismo, para 2019, para los movimientos populares también, y tiene que ver, bueno, con esto. Nosotros en el feminismo todas discutimos, digamos, que no queríamos ser solamente una agenda sectorial o un pedacito, digamos, de las propuestas, sino que cada uno de los programas políticos pudiera estar impregnado y expresar también una agenda transformadora desde el feminismo, que implica transformar la sociedad desde sus raíces más profundas. Creo que el desafío fundamental es que podamos lograr que realmente en la campaña política, en los programas políticos, se pueda discutir esto. Pero bueno, en diálogo con un montón también de otros sectores y otras demandas que tienen su importancia y que deben ser ponderadas. Y creo que ahí nosotras tenemos que tener la inteligencia, la sabiduría de poder fortalecer lo nuestro en diálogo con lo otro para poder crear algo más potente. Pero que no corrernos de esa definición, o sea, que el feminismo va a discutir el proyecto político de la Argentina, sea cual sea, y desde todos los lugares en los que lo hagamos. Desde el Frente de Patria Grande, desde el Movimiento Evita, desde la CETEP, desde el peronismo, desde los sectores progresistas. Hay feministas en todos lados y todas tenemos que agarrarnos de esa voluntad ineludible de discutir el proyecto de país desde nuestra ideología feminista. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción de sí. Por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Le declaro mi total desacato a todo aquello que me impida amar y que me amen con la libertad de soportar toda embestida del desencuentro. Me declaro rebelde de toda norma que me prohíba dar aquello que deseo y es bienvenido con total impunidad y autonomía. Mi amor no responde a palabras que la repetición pierden sentido. Mi amor es esto a lo que llamo amor. Como quien dice Dios, como quien dice hogar, como quien dice mesa, silla, días. Estoy acá, te amo, estoy acá, te amo, estoy acá. De lo demás ya no importa nada. Estoy viva y mientras eso sea cierto, que nada me aleje del coraje de sentir lo que siento a cada instante y soportar el vacío de no nombrar a la obviedad. Este programa se llama La Hoya. Entonces proponemos siempre ver qué queremos dejar en la olla o qué queremos meter en la olla a modo de deseo y un poco también para reivindicar lo que tiene que ver la olla popular, lo que tiene que ver también con las brujas un poco, con esto de juntarlos en aquelarre alrededor de una olla. ¿Qué te gustaría dejar en la olla como deseo, como conjuro, como, no sé, algo? Bueno, había una consigna que usábamos que era poder construir un proyecto de país para las pibas. Para las pibas o para les pibes, digamos. Me parece que también mi deseo es ese, que la política argentina nunca más pueda dejar de lado la necesidad de construir un proyecto de país feminista entendiendo al feminismo como un sistema social mucho más igualitario, mucho más justo, mucho más inclusivo, donde los derechos de todos pueden ser respetados, pero donde todos tengamos la potencialidad de crecer y de ser creadores de un futuro posible. Creo que en la olla, digamos, de lo que tenemos que construir, me parece que un desafío para el futuro y para el horizonte cercano de las nuevas generaciones de la política argentina, tiene que ser ese. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Las mujeres, lesbianas, travestis y trans faltamos en los medios de comunicación, pero acá en La Olla tenemos lugar. Suscríbete al canal de Destape y seguí mirando todos los capítulos de La Olla.